Esta noche voy a dormir tranquilo, con la conciencia tranquila, con el alma muy tranquila. Esta noche voy a dormir contigo, después de haberte amado, voy a vivir contigo. Y lo pensaré muy bien, voy a quedarme siempre aquí, voy a amarte siempre así, voy a ser no tu esclavo, voy a ser tu amor esta noche. Voy a dormir muy bien, voy a pensar en ti, aunque te tenga al lado. Esta noche mis ojos cerrarán y luego se abrirán, controlaré si duermes. ¡Suscríbete al canal! Y lo pensaré muy bien, voy a quedarme siempre aquí, voy a amarte siempre así, voy a ser no tu esclavo, voy a ser tu amor esta noche. Voy a dormir muy bien, voy a dormir muy bien, voy a pensar en ti, aunque te tenga al lado. Esta noche mis ojos cerrarán y luego se abrirán, controlaré si duermes. Y mientras que duermes tú, yo vigilaré tu sueño, yo vigilaré tu sueño, y te miraré muy profundamente, y te amaré tiernamente. Esta noche, esta noche, voy a dormir contigo, voy a vivir el resto, el resto de mi vida contigo, después de esta noche.